Que se nos dé un poco más de atención a nosotras, porque la realidad de todo es que somos parte del paisaje de Catamarca. No son las montañas, sino las prostitutas, los chicos que están con hambre, las faltas de comedores, los jóvenes en adicciones. Esas cosas no ve el gobierno. Hace tres años hice un reclamo por el pedido de que necesitamos para que se nos dé los planes, para que se nos ayude a las mujeres que trabajan en la calle. Y nosotras, ¿cuándo vamos a tener un sueldo, un plan que se nos dé por lo menos de 1.800 pesos? Capacitaciones nos hicieron hacer y nos cortaron a los ocho meses la capacitación. Y las chicas al final no tuvieron un trabajo de desarrollo social de la nación. Dijeron que iban a traer los microemprendimientos para ayudarnos para que las mujeres que ya estaban capacitadas se hagan. Y quedaron con que robaron los camiones. Dijeron con que nos iban a entregar unas ayudas de la parte del gobierno. Tampoco se nos ayudó, nunca se nos acercó nadie. El que fue fue Luis Rodríguez, que se nos acercó para darnos una mano. La señora Griselda de Apifadín, que nos prestó el aval para que puedan hacer una capacitación. Hicieron que nos duró ocho meses y por discriminación nos volvieron de nuevo a sacar de ahí. Fuimos a ayudar en Apifadín, que están los chicos especiales. Así que no, no sabe. Y se terminó los ocho meses. Estoy hablando de hace tres años antes, que es la única que hemos conseguido nosotros. Necesitamos que se nos den un plan, que nos den un trabajo. No estamos pidiendo que nos den nada, que nos den un trabajo. Queremos trabajar nosotros. Porque nosotros nos engañan con un bolsón y con 500 pesos que nos dan una vez al año. Y es una vergüenza porque hoy en día no te alcanza de nada. Es una vergüenza lo que están haciendo. Y actualmente, ¿cuál es su medio de subsistencia? ¿Se encuentran en un panorama complicado? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo pueden atravesar esa situación? Nosotras somos prostitutas. Tenemos hijos adictos con problemas de las adicciones. Cada efecto de la misma causa. Hay gente que está viviendo dentro de los colectivos. Justamente ayer tuvimos una reunión con toda la gente. Con la señora de Apifadín, con alguien que se nos pueda acercar a ayudarnos. Vamos a estar bien agradecidas. Pero bueno, no son muchos. Son dos personas que se nos acercan. Y ellos tienen que andar pidiendo el apoyo de los demás. A la cual nos dan vuelta la cara. Levantan brazos como para no hacerse cargo de la causa de nosotros. Nosotros también somos seres humanos y necesitamos que nos apoyen. ¿Estas personas que tienen problemas de adicciones están siendo tratadas de alguna manera? Están siendo contenidas por la capilla de Jesús Niños, con el doctor Morales, que nos ayudan. Hay gente que nos ayuda con el tema de comidas, para colaborar con el tema, para que podamos tener por ahí, que no llegamos al mes, el señor de Tuva Cocina. Algunos de los negocios que nos ayudan con 100 pesos, 200. Así nosotros juntamos y hacemos alcanzar la comida para podernos mantener entre todas. Porque hasta para trabajar en la calle nos resulta difícil porque somos mujeres grandes.